Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hoy que toca ciberseguridad para mortales número 7. Ya vamos por el número 7. Bastante bien, ¿eh? Seguimos con esta serie de videitos. En este caso que toca el celu, ¿no? Hablar un poco de ciberseguridad para el celular. Como ya les dije, ahí lo que están en el chat. Si tienen algo para comentar, para agregar, para preguntar, háganlo mientras que vamos dando la presentación. Hacia el final también dejamos un espacio para que pregunten, obviamente. Pero está bueno que haya interacción. Es como cuando van a esas charlas, vienen en megas conferencias, que todos están callados y ya van hablando una hora y media. Pobre. Bueno, está buena la interacción porque también eso genera que sea mucho más rico el material, ¿no? Porque se preguntan, hay contestaciones o respuestas. Contestaciones, alto bruto. Se haré respuestas. Aparte, se pueden ayudar entre ustedes, también el público en general. Entonces está buena. Así que, bueno, nada, vamos a ver. Bueno, el disclaimer de siempre para que no nos metan a ninguno de nosotros presos. Aunque puede ser no por presentaciones, por otras cosas. Así que esto no los va a salvar por las otras cosas. Solamente para la presentación. Igual en este caso no va a modificar mucho. Temas, conceptos básicos de seguridad en el teléfono, privacidad en el teléfono, recomendaciones generales y un par de URLs. Bien simple es esta presentación porque voy a tratar que sea lo más corto posible para que cualquiera lo pueda ver, entender rápido y que les dé un par de tips que puedan ir a configurar en sus teléfonos. Bueno, esta presentación, tanto para Android como para Apple. Porque son cosas bastante genéricas. Yo hablo de genérico, después si tienen que hacer algo específico en alguna marca o en algo, cualquier cosa lo buscan en Google. No es muy difícil. Pero casi todo, hoy en día lo que hacen, en cualquiera de las dos marcadas, van a Settings, en la parte de Settings arriba, la lupita en Android o en Apple, bajan, se aparece el buscador y ponen el nombre de lo que quieren modificar y listo. Algunos conceptos básicos de seguridad del teléfono. Esto, el primer punto creo que es el primordial. Hoy el teléfono dejó de ser teléfono, pasó a ser un smartphone y ahora pasó a ser una computadora. Hoy en día el celular que nosotros tenemos en el bolsillo es, diría, 100 veces más potente de las primeras computadoras que, por ejemplo, yo toqué. Eso significa que tenemos un poder de cómputo, un poder de almacenamiento y la posibilidad de guardar mucha información en un dispositivo muy chico que, lamentablemente, en nuestro país y en el mundo es muy susceptible a robos. Entonces, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Vamos a empezar con las cosas de seguridad. Algunos conceptos básicos. Siempre es importante instalar el software de Store oficial, no de bajar de página. ¿Qué hace Steam Show? ¿Todo bien? Bienvenido. Eso es importantísimo, ¿no? Bajar software oficial. ¿Por qué? Porque si bajan otro tipo de software, puede estar con software malicioso dentro. Entonces, la recomendación es usar el Play Store y el Apple Store. Después, hay marcas, por ejemplo, dentro de Android, por ejemplo, Samsung, Motorola y todos esos, que tienen sus propios Store. No es no recomendable no instalar de ahí, pero tampoco van a tener un software ahí que no esté en el otro. Digamos, el software que deben usar va a estar en el Play Store o en el Apple Store. Bueno, ahí, entre llaves, lo que hice fue poner los videos que ya fuimos haciendo que hablan de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el de Ciberseguridad con Nahuel Grisolía. Lo tienen ahí y lo pueden ver a más detalle, ¿no? Después, siempre tener actualizaciones de software y de sistema operativo. A ver, las actualizaciones de software y sistema operativo en el CELU suelen ser automáticas, pero no viene mal que una vez por semana, si quieren, una vez cada dos semanas, le peguen una revisada. Porque a veces hay un servicio que es el de push de las actualizaciones que puede fallar. Entonces, la recomendación es que vayan al Play Store, vayan a la parte de aplicaciones y le den a actualizar, si es que les falta mucho software para actualizar. Y la de sistema operativo, van a la parte del sistema operativo, donde dice la versión y seguramente les diga si hay una revisión de versión, que la hagan y de paso hacen las actualizaciones. En el sistema operativo de Apple, las actualizaciones son 16, 16.1, 16.1.1 y todo así. Pero son bulk de software. En Android, hay una particularidad que vos tenés, el sistema operativo y aparte tenés actualizaciones de seguridad. ¿Qué son esas actualizaciones de seguridad? Son parches que le ponen y solucionan ciertos problemas sin tener que actualizar todo el sistema operativo. Es una muy buena resolución que tomó Android hace un par de años. Eso antes no estaba, vos tenías que actualizar todo el sistema operativo. Ahora no, tienen estos parches que la ventaja de pegar los parches de seguridad es que vos no tenés que reiniciar el teléfono. Así que nada, está interesante eso. Después, algo importante es cuidar la privacidad del dispositivo. ¿Esto por qué lo pongo? Porque como hablamos antes, es un dispositivo potente y con mucha capacidad de almacenamiento. Y podemos tener mucha información sensible. Entonces, ¿cómo cuidamos esa información sensible? Cuidando nuestra privacidad. Ahora, después vamos a ir viendo un par de tips para cuidar la privacidad, obviamente. Después del tema de redes Wi-Fi, no conectarse a redes públicas. Esto ya hicimos una presentación especial de seguridad para mortales número 5. Donde van a poder ver de por qué todo el mundo dice no te conectes en una red pública. Hoy no voy a entrar en este tema para no hacerlo muy amplio. Pero es importante no conectarse a redes públicas, salvo urgencias. Salvo otras cosas de índole mayor. Después también lo que voy a dar es un par de tips para conectarse a esas redes que no son públicas, pero que no son las nuestras. Que son una red invitada de alguna empresa o algo por el estilo. Bueno, también habría que tener cuidado porque no sabemos lo que está pasando con esa red. Porque como no son nuestras, no sabemos si hay un proxy transparente. Que un proxy transparente lo que te sirve es para que vos todo lo que navegues quede guardado en una parte. Y que posiblemente si haya una transferencia de datos a través de un protocolo que es el HTTP, que es en texto plano, se guarden también. Entonces hay que tener cuidado. Después lo otro muy importante para los conceptos básicos de seguridad en el teléfono, es el tema de activar backup. Pueden hacer backup en la nube. En el caso de Android lo pueden hacer en la nube de Google. Y en el caso de Apple la pueden hacer en la iCloud, que es la nube de Apple. Yo también recomendaría que en ciertos casos tengan backup locales. Porque a veces confiar demasiado en las nubes es medio... Aparte, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre tienen que tener acceso. Después el tema de configurar PIN en la SIM. Que acá, claro, no sirve contra el SIM swapping, que es una metodología que ya hablamos varias veces en este canal. Lo que sirve poner PIN en la SIM es que si alguien le copia la SIM, no van a poder acceder porque está bloqueada la SIM. O si agarran esa SIM y la ponen en otro teléfono, también van a tener que poner esa SIM. Entonces los previene en el caso de robo de SIM y en el caso de copiado de SIM. Pero nada, es un numerito de cuatro caracteres que obviamente tampoco es muy difícil de romper. Pero algo es mejor que nada, siempre. Y configurar autenticación de acceso al teléfono. PIN, WESA digitales o Face ID. Esto parece una boludez, pero son unos conceptos básicos que hay que poner. Y acá empieza el equilibrio entre funcionabilidad y seguridad. Todos estos para mí son funcionales y son seguros. Entonces, para mí esto está bien. Pero algunos dirán, ¿para qué ponerle PIN al teléfono? Y justamente para que cualquier persona que está al lado tuyo no pueda, ¿cómo se llama? Acceder a tu teléfono. Porque se ponen ahí de costado. Te fuiste al baño, hiciste cualquier cosa y pueden acceder a tu teléfono. Y como dijimos hoy, el teléfono guarda mucha información importante. A ver, a ver qué dice ahí el amigo Sudaka. ¿Qué hace Sudaka? Todo bien, bienvenido. Lo de redes públicas me parece más grave el hecho de no borrarlas. Lo cual te hace vulnerable a ataques de karma. Y casi nadie lo dice. Pero bueno, ¿cómo anda la gente? Todo bien, todo bien. Sí, el tema de las redes públicas es un tema que como ya comentaba, hicimos un video especial justamente de eso. Y nada, no quiero entrar más en aspectos técnicos sobre esto para no irnos del tema. Porque si no podemos estar hablando una hora, dos horas de ese tema. Disfrutando del fresco después de la lluvia. Sí, por suerte, sí. Refrescó, pero para mí falta un par. Sigue caluroso. 23, para mí abajo de 20 estamos bien. Pero bueno, eso es gusto personal de cada uno y cada una. A ver, este es el apartado especial de privacidad en el teléfono. Estoy viendo que hay una línea, a ver. Hay una línea negrita abajo. Ahí está. Ya toca ahí. Privacidad en el teléfono. Este es el apartado especial de privacidad. Y porque es importante tener, ¿cómo se llama? Estos cuidados, ¿no? Oh, ya, me pasé. Bueno, revisar accesos que piden las aplicaciones. Quitarlos que no hagan falta. Bueno, esto es algo bastante importante que la gente no le da mucha bola. Pero lo hemos hablado también, creo que en la de Nahuel y en alguna otra. Entonces, cuando instalan una aplicación en Android, por ejemplo, les va a decidir cuáles son los accesos a información privada de ustedes que va a acceder. Y muchas de las aplicaciones tienen una cantidad de accesos innecesarios. Por ejemplo, yo TikTok la dejé de usar justamente por eso. ¿Por qué? TikTok te asegura que no es una aplicación espía. Pero si vos te pones a ver todos los accesos a la privacidad del usuario que tiene TikTok, te das cuenta que es respía, obviamente. Porque acceda a cosas que no tenés que acceder. Por ejemplo, ¿a qué vamos con esto? Vos te instalás un jueguito, ¿no? Un jueguito que es el Bus Camino. Y te dice que tiene que acceder al GPS. ¿Tiene que acceder al GPS un jueguito como el Bus Camino? No, no tiene lógica. Entonces, lo mejor es o no instalarlo o instalarlo y bloquearle el acceso a esas cosas, ¿no? Obviamente. Después, ahí está el tema de configuración de privacidad. Mucha gente no lo sabe, pero tanto en Android como en Apple, vos tenés configuración de privacidad que vos a cada una de las aplicaciones le podés dar acceso a las cosas. Entonces, por ejemplo, todos los juegos no tienen que tener acceso al micrófono. Todos los juegos no tienen que tener acceso a la cámara. Hay aplicaciones que no tienen que tener acceso a la locación. Y esas cosas. No sé, por ejemplo, una recomendación que yo doy, pero esto ya es un poco extremista, es que si usan, por ejemplo, aplicaciones para hacer deporte, que activen el GPS en el momento que hacen deporte y que lo desactiven. ¿Por qué? Porque esa aplicación no necesita saber todo el momento, las 24 horas de tus movimientos. Solamente esa aplicación necesita saber tus movimientos en el momento que vos lo estás usando. Pero bueno, nada. Esto es importante. Es capaz un poquito extremo, pero bueno. Yo se las dejo, se las tiro. Yo les estoy diciendo cómo cuidar su privacidad. Después, tomen los recaudos que a ustedes les parezcan merecedores de su privacidad. No almacenar datos sensibles. Los celulares son susceptibles a robos. Bueno, este es el punto anterior, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Esto es un aparato chiquitito que te lo pueden robar en cualquier parte. También, si andas con el celular por la calle, es susceptible a que te lo roben. Mucha gente le han robado uno, dos o tres celulares en un año. Así que, nada. A tener cuidado con la información que guardamos. Porque esa información, primero, es privada. En muchos de los casos. Y después, en otros de los casos, es sensible. Como información del banco. Información de sus wallets de criptomonedas. No sé. Fotos que tengan con gente que no se quieran divulgar. O algún tipo de fotos cochinas que se hayan sacado. Así que, nada. Mucho cuidado con lo que almacenan. Y si almacenan algo. Y saben que es lo suficientemente sensible. Bueno. Llegan a sus casas. Lo bajan en sus casas. Lo guardan en un disco portable. Lo guardan en alguna parte. Y después lo borran en el celular, claramente, ¿no? Así que, bueno. No puedo profundizar. Bueno, ahí lo voy a leer. So acá. Así termino con esto. Desactivar Wi-Fi y Bluetooth cuando no estamos usando. Bueno. Esto parece una boludez. Pero no lo es. ¿Por qué asocio esto a la invasión de privacidad? Porque hay muchos lugares donde hay dispositivos que leen las Mac Address de Wi-Fi y Bluetooth. Y con eso pueden identificar a las personas dentro de lugares. Por ejemplo, yo en algún momento lo había comentado. Pero hay publicidades hechas, campañas de publicidad. Que, por ejemplo, en un shopping pueden saber cómo vos te mueves en el shopping. Porque van rastreando tu lama cadres. Que es la dirección única que tiene la placa de Bluetooth o Wi-Fi. En cada uno de los dispositivos. Entonces, pueden saber cómo vos te mueves adentro de un shopping o por dónde estás caminando. Si todas esas cosas se conectan y hay publicidad también en la calle, pueden saber hasta por qué lugares te estás moviendo. Solamente por tener el Wi-Fi activado. Que seguramente cuando salgas de tu casa no lo vas a usar hasta que vuelvas a tu casa o estés en un lugar que lo necesites. Entonces, la recomendación es ahí, es desactivar. Hay algunos software y algunas configuraciones que se pueden hacer en los dispositivos que cuando salís de un área segura se desactivan. Nada, es recomendable. El tema de Bluetooth es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que usan SmartWatch. Hay muchas personas que usan auriculares de Bluetooth. Y es un poquito más complejo. Por eso es que los ideólogos de estas tecnologías de OSINT, vamos a decirle, de OSINT, de las personas, suelen usar Bluetooth para saber los movimientos de las personas. ¿Por qué? Porque casi todas las personas lo usan prendido porque usan dispositivos que están conectados por Bluetooth. Así que nada, es algo bastante importante. Después espina las aplicaciones, ¿no? WhatsApp, Telegram, las de los bancos. Más allá de que ustedes le configuren una autenticación al celular, siempre es bueno que las aplicaciones sensibles tengan otro tipo de autorización. ¿Por qué? Porque vos agarras y yo sé que todo el mundo tiene el tema de confiar en las personas. Pero bueno, lamentablemente, a veces puede ser problemático. Entonces, vos de repente le estás queriendo mostrar la foto a alguien. Fotos a alguien, ¿viste? Entonces abrís la galería y le decís, toma, mira, le pasás el celular. Y bueno, está bien. Teóricamente vos le estarías pasando el celular a gente que vos confiás. Pero esa persona que vos confiás justo le quiere mostrar la foto a su amigo que trajo, que vos no lo conocés. Y su amigo que trajo, de repente le empiezan a llegar las notificaciones de las aplicaciones. O te pasan algún, no sé, te paso algún dato medio sensible o algo. Y esta persona lo puede ver. Entonces, por eso es importante configurar el pin en las aplicaciones. Para que también las notificaciones, te diga, tenés una notificación de tal aplicación y que no te diga el mensaje. Son todas configuraciones de privacidad que en algunos casos les pueden pasar de ser un poco exageradas. Pero también puede ser que él lo salven en muchos otros casos, ¿no? Aparte, ahí como bien dice la presentación, el pin en las aplicaciones, tanto WhatsApp, Telegram y bancos, le va a ayudar contra el SIM swapping. El SIM swapping ya lo hemos hablado, que es cuando a través de una metodología un ciberdelincuente o un delincuente lo que hace es cambiar tu SIM por otro SIM. Entonces ahí te roba tu línea. Y al robarte tu línea podría instalarse WhatsApp, Telegram y las aplicaciones del banco. Y si vos no tenés este pin configurado, podría levantar estas aplicaciones. Así que, nada, es recomendable que en todas las aplicaciones que puedan, le pongan un pin. La ventaja que tiene esto es que no les va a estar pidiendo el pin cada 2x3. En algunos teléfonos, dependiendo de la tecnología que uses de su teléfono, pueden asociar la seguridad de su teléfono a ese pin. Entonces, cuando ustedes desbloquean el teléfono, por ejemplo, Apple, cuando vos tenés Face ID, vos desbloqueás el teléfono con la cara y cuando entras a la aplicación te vuelve a leer la cara. Entonces lo asocia y ¿qué pasa? A vos te llegan a hacer SIM swapping, entonces la otra persona cuando quiera entrar a tu WhatsApp o a tu Telegram le va a pedir el pin y no la va a tener asociada a esa autenticación. Entonces, sí o sí va a tener que conocer ese pin. Y es un método contra el SIM swapping que les va a ayudar mucho. El anteúltimo punto es el cifrar y encriptar el almacenamiento del celular. Esto sirve contra robo principalmente. ¿Por qué? Porque ustedes le roban un celular que no tienen cifrado y lo conectan por USB y leen toda la memoria. O en el caso de los celulares que vengan con microSD, sacan la microSD y lo leen todo. Entonces, tanto Android como Apple hoy tienen la función de cifrar todo el almacenamiento. Ustedes lo cifran y en la usabilidad de su teléfono no se van a dar cuenta, se los puedo asegurar. Pero en el caso de que se lo roben, está muy bueno porque los va a tener protegidos eso. Así que es un buen punto y que hace un par de años bajaba mucho la velocidad del teléfono. Hoy ni te das cuenta. Es imperceptible tener el celular cifrado. Si estamos hablando de buen hardware, no si estamos hablando de hardware de hace 10 años, claramente. Y habilitar el uso de localización y borrado de datos. Bueno, esto es en el caso tanto de Android como de Apple. En Apple viene habilitado por default. Lo pueden deshabilitar. Y esto es un poco contradictorio. ¿Por qué? Si yo me voy a un extremo, lo mejor que podrían hacer es deshabilitar todo lo que sea locación. ¿Para qué? Para que todas las empresas, tanto las dueñas que hicieron el celular como cualquier otra, no sepan por dónde se están moviendo todo el tiempo, claramente. Entonces, conviene deshabilitarlo. Pero si deshabilitan eso, lo que les va a prohibir es que en el caso que les roben el celular, saber dónde está. Ahora, entonces ahí, eso se los dejo a ustedes que lo pongan en su propia balanza de riesgos versus el beneficio, ¿no? Riesgos versus beneficios. En la mayoría de los casos, las recomendaciones es justamente habilitarlo. En Android se llama Find y hay una página que es android.com barra Find y ahí van a poder encontrar su celular. Y en Apple tienen que entrar a su cuenta de Apple y le ponen Find My iPhone y les aparece ahí el dispositivo. Si lo tienen habilitado. No es nada complejo. Y aparte les da una ventaja más, un beneficio más, que es que en caso que ustedes quieran y ese celular lo vuelvan a prender, es que haya un borrado del dispositivo. Si ustedes lo tienen cifrado y aparte tienen habilitar esta opción, ya está, zafaron. Aunque le están robando un equipo que le debe salir su buena plata. Pero por lo menos los datos que ustedes tienen y la privacidad de ustedes, porque este es el punto de privacidad, va a estar relativamente segura. ¿Sí? Ahí voy a leer un poco el chat. Díganme si se entendió todo hasta ahí, ¿no? A ver, a ver, ¿qué puso Sudaka que se mandó otro texto? No por profundizar, pero creo que el 90% de la gente que le pregunté, nadie borra las redes que van quedando guardadas cuando se conectan. Y eso es mucho, muy importante. Como siempre, la comodidad es uno de los peores enemigos de la seguridad. O sea, sí, es verdad eso, pero tampoco, a ver, si vos usas el Wi-Fi de tus viejos, no te vas a estar borrando el Wi-Fi de tus viejos cada vez que te vas de la casa de tus viejos. Sudaka, digamos, yo soy exagerado, pero no tanto. ¿Entendés? Yo creo que lo que hay que hacer es ser consciente, digamos, si vos usaste una Wi-Fi guest en alguna parte, sí, borrala, estamos de acuerdo, obviamente. Pero si fuiste a un Starbucks y usaste la del Starbucks y ahí ya estás medio regalado, bueno, sí, borrala también. Bien, pero la Wi-Fi de tu casa la vas a estar borrando cada vez que salís de tu casa para que si alguien le pone el mismo SSID no se te conecte el celular. No, por eso, hay que balancear, ¿no? Nano le dice, acabo de revisarle si tenía una banda. Bueno, viste, se aprende algo, Nano. Hay que borrar las Wi-Fi, ahí estoy de acuerdo con Sudaka. Sobre todo las Wi-Fi esas que no te volviste nunca a conectar. Digamos, te fuiste de vacación a Brasil, ¿no? Y te conectaste a las Wi-Fi de los bares. Nunca más las vas a actualizar, borralas. ¿Por qué? Acá ya es un poco de cinteo, pero vos subiste fotos en Brasil en un bar y alguien sabe cómo se llamaba el Wi-Fi de ese bar porque lo encontró en internet, ¿verdad? Pon el mismo SSID y hace un truquito y vos te vas a terminar conectando a ese Wi-Fi. Así que, ojo, ¿eh? Claro, es que casi nadie lo comenta a la hora de seguridad de Wi-Fi en teléfono. Claro, a ver, no es que nadie lo comenta a Sudaka, sino que es algo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante top. Que hoy, a ver, hoy es peligroso, pero con las nuevas, por ejemplo, si usas WPA3, no pasa nada. Entonces, nada, ya los fabricantes están tirando a solucionar eso porque no solamente tenés que copiar. En el caso de si usas WPA2, PSK, creo, o EAP, creo que tenés que copiar las MACADRES y el SSID. No es tan fácil. Buenas, vine para no tener los 7 años de mala suerte. Bien, Polak, muy bien, muy bien. Si no, 7 años de mala suerte es terrible. ¿Se acuerdan de las PPT? Por eso lo puse, ¿no? Para los que salen grandes. Te salvaste, le dice de enano. Y sigue. Si no borras las redes libres a las que te conectaste, ¿alguna vez el teléfono va como degenerado preguntando a los gritos? ¿McDonald Free estás por ahí? Sí, es verdad. En realidad, no es que el celular va preguntando. Es al revés. Es cuando el celular ve que está esa red, se conecta automáticamente. Los celulares ya, por ejemplo, en las últimas versiones del sistema, a eso era al principio, que los celulares solían preguntar por Wi-Fi. Ya eso no se hace más. Te levantás una P en McDonald's Free y tenés a Troden. Bueno, como decíamos, no en todos los casos, pero sí puede pasar eso, obviamente. Es uno de los ataques, lo que se llama Rush AP, ¿no? Práctico versus seguro. Totalmente, Polak. ¿Se entendió perfecto? Sí, está clarísimo por ahora. Por ahora, vamos. No, se puede complicar esto. Igual me queda un slide más. Yo no puedo creer. Ah, no. Yo ahorro mi propio Wi-Fi. Imagínate. No. No era paranoico. No, para nada. No, paranoico on. En negrita. El del hotel de San Rafael. Claro. El de Mendoza. El de la costa. Así que, bueno. ¿Qué hace The Grid, Matthews? ¿Todo bien? Así que, bueno. Vamos a seguir con el último slide. Y último. Pero bueno, creo que da mucho para hablar. Lo que tengo de suerte. ¿Qué haces? Y yo, bienvenida. Lo que tengo de suerte es que varios de estas cosas ya las fuimos hablando y hay videitos. Y ustedes pueden ir viendo los otros videitos y no hacen falta que vean un video de 6 horas, ¿no? Todo de 10 voces, pita. Todo de 11 sobre 100. Ah, re mal, ¿viste? Pero no, no. Todo bien, todo bien. Recomendaciones. Acá empieza la parte de las recomendaciones. Que si quieren, podríamos agregar acá la de suda acá, ¿no? Que es borrar las redes Wi-Fi que ya no utilizan. Yo lo pondría así, ¿no? No podría borrar todas las Wi-Fi. Pero sí borrar las Wi-Fi que ya no van a volver a actualizar en el corto plazo. Así que, bueno, empecemos. Borrar aplicaciones que no usamos. Esto me parece así, re boludo. Pero hoy, por ejemplo, las últimas versiones de Android, por lo menos en Motorola, cada tanto hace una revisión del teléfono y te dice, che, estas aplicaciones no las usaste por tanto tiempo. Borralas. Pero hay una cagada, que es la que odio yo, que es la de los teléfonos stock de las marcas, que te obligan a poner ciertas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Motorola también, y en Motorola agarra y me dice, tenés seis aplicaciones que no usas. Entro a ver las seis aplicaciones y no me las dejas borrar. ¿Por qué? Porque unas son de la compañía que me da el celular, otras de Motorola y otras son las de Google. Y vas a decir, pero vos me estás cargando. Me estás diciendo que estas aplicaciones no las uso y no me las dejas borrar, ¿no? Eso es un poco contradictorio cuando hablan de seguridad los sistemas operativos. Porque me estás diciendo, ah, borra estas aplicaciones, pero no te las dejo borrar. Cosa rara. Pero bueno, eso que ayuda a disminuir el lugar de ataque. Cuando nosotros hablamos de ataque o vulnerabilidades, mientras más exposición tengas, más vulnerables sos casi siempre. Porque tenés más lugares donde podés ser vulnerables. No significa que tengas vulnerabilidad, pero tenés más lugar. Cuando hablas de aplicaciones en un teléfono, es exactamente lo mismo. Si vos tenés 150 aplicaciones en un teléfono, vas a ser mucho más vulnerable que si tenés 5. ¿Por qué? Porque alguna de esas 150 aplicaciones puede tener una vulnerabilidad que pueden aprovechar para conectarse al teléfono y para saltar adentro del teléfono. Entonces, es mucho mejor tener 5 aplicaciones que siempre usas. Yo cada tanto lo que hago es eso. Reviso qué aplicaciones tengo y algunas las borro. Porque si no las usas, las usaste para algo particular, bueno, dale de viaje. Y aparte, hoy la ventaja que tenemos es que la conexión de datos, 4G, 5G, es rápida. Entonces, si te tenés que instalar una aplicación de vuelta, tardás 10 minutos como máximo. Entonces, gente, borremos las aplicaciones que no usamos y estemos un poquito más seguros. Por ejemplo, si usamos aplicaciones con MFA, MFA es múltiple factor de autenticación. Es muy importante tener backup. ¿Por qué? Porque si vos en el teléfono que tenés todas tus cuentas, tenés el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator, es muy importante tener un backup de eso. ¿Por qué? Porque a vos te desaparece el teléfono y te quedás sin las aplicaciones y te quedás sin el acceso a las aplicaciones porque no tenés el doble factor de autenticación. Así que, nada, ese es un punto bastante importante y actualizado porque antes no se usaba todo esto en MFA, ¿no? Así que, sí, ¿qué hace MGA? ¿Todo bien? Bienvenido, viene usando los emotes, ¿eh? Configurar cuentas de recupero. Muchos de los teléfonos y de las aplicaciones dejan poner una segunda cuenta de recupero. No solamente usar la que tiene Gmail, que aparte vos a Gmail le podés cargar una cuenta de recupero. Pero, recomendación, obviamente, entren a su Gmail y ponen la cuenta de recupero. ¿Por qué? Porque en caso que ustedes le roben la cuenta, pueden llegar a tratar de recuperar esa cuenta con su otra cuenta. Así que, nada, es importante configurar las cuentas de recupero y, bueno, las de backup, ¿no? No utilizar teléfonos con HiveDec y, ojo, con los celulares ruteados. Acá van a empezar a salir todos los... Yo usé muchos años teléfonos ruteados y tengo teléfonos ruteados hoy en día. Pero sé qué voy a poner ahí y sé el riesgo que estoy ganando. Esta presentación va al público en general. Entonces, como va al público en general, la recomendación es no usar hardware ni teléfonos ruteados. ¿Por qué? Porque esos teléfonos halbrequeados pueden venir con malware en el halbreque, claramente. Y los ruteados, como ustedes están utilizando aplicaciones que pueden llegar a acceder a permisos de administrador, en caso de que acceda un malware por una aplicación que esté ejecutándose con permisos de administrador, el mal que les va a hacer a su software va a ser mucho peor de que si estuvieran corriendo con un celular no ruteado. Lo explico así generalmente. No voy a entrar más en detalle, pero la recomendación para usuarios comunes es no usar ni halbreque ni ruteados. Para todo lo demás, obviamente, úsenlo. Porque, por ejemplo, todos los que hacemos ciberseguridad, cuando hacemos un análisis de una aplicación, te conviene tener un celular ruteado para poder ver una par de cositas más que de otro modo no poder. En IOS es, no estoy seguro. Ah, en IOS. No es en IOS. En IOS es, estoy seguro si eso funciona. ¿Qué cosa si no funciona? ¿Borrar las cosas? Las... Las... Las Wi-Fi. Me perdí ahí, perdón. Eh, gastando puntos de canal. Ah, muy bien. ¿Qué? ¿Cada emote te gasta puntos de canal? No sabía. No sabía. Igual tira... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Puntos de canal por todas partes? Pero ruteado es más divertido. Sí, totalmente, Emi. Ruteado es más divertido, salvo que seas un usuario común y corriente, que es más riesgoso que divertido. Estamos de acuerdo, ¿no? Eh... Configurar para que no aparezca el call ID. Bueno, acá hay muchos que me conocen a mí que me putean. ¿Por qué? Porque mis teléfonos, cuando llamo, dicen número desconocido. ¿Por qué uso eso? Esto es muy fácil. Porque a veces vos tenés que llamar a alguien, o alguien te pide el número... Te pide el celular para llamar a otra persona. Y yo no quiero que le quede mi número de celular. No sé. Pasa el mecánico, ¿no? Y te dice, che, dame... Mandame un mensajito, ¿viste? O llamame. Y vos llamás al mecánico y le queda tu número de teléfono. Y capaz que al mecánico ese no vas nunca más en tu vida. Y porque hay una persona que no tenés ninguna relación que le tiene que quedar tu número de celular. Que en caso de que al ser flaco le hackeen el WhatsApp, ya te tiene agendado y vas a hacer una de las posibles víctimas que van a utilizar para querer hacerte caer en un phishing. Entonces, lo mejor que pueden hacer es... ¿Por qué? A ver, el top de lo paranoico sería activar y desactivar el caller ID cada vez que hacen una llamada. Entonces, vos llamás a tu viejo, le dejas el caller ID porque no puede tener problema. En el caso de que llamás al mecánico, le bloqueás el caller ID. Yo en mi caso general, tengo bloqueado el caller ID porque nadie... Es muy gracioso. A mí muchos me atienden y me dicen, suerte que... Tenés una suerte que te atendí porque no atiendo el número de desconocido. Pero si me estás hablando, ¿cómo lo atendés? Todos te dicen lo mismo. Pero todos atienden el teléfono. Entonces, no se hagan problema. Pongan el caller ID prohibido y que protejan su seguridad, su privacidad, ¿no? Con eso. Aparte, seguramente las personas que ustedes quieran llamar tengan ya su número de teléfono. Salvo que sea un esporádico, pero ese esporádico no van a necesitar que se quede su número de teléfono. Entonces, no está mal. Che. Bueno, después el paranoico soy yo. Dice Sudakar. No, no, no. El paranoico es activar y desactivar todo el tiempo. Yo recomiendo usar el caller ID, ¿cómo se llama? Desactivado, claramente. Bueno, yo soy de ese tipo de paranoia. Bien, Mati, bien. Vamos. ¿Quién va a hackear un WhatsApp que no sea propio? Totalmente. ¿Quién me va a querer hackear a mí? Claramente. Buenas noches, sepa. Excelente programa como MFA. Recomiendo 2fas.com. Es open source. Bueno, bien. Bien, Gabi, ahí. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Ven? Esas cosas están buenas. La interacción con el chat y que nos den conocimiento. 2fas.com. No la conozco. Creo que no la conozco. Porque tengo problemitas yo de que no tengo memoria. Entonces, tengo que ver la página para decir si las conozco. Acá los paranoicos somos varios. Pero en diferentes cosas. Totalmente, nano. Totalmente. Así que, nada. El tema del caller ID es algo para tener en cuenta. que los van a tener que promover en su propia balancita. Como ya dijimos, ¿no? Acá, como siempre, es importante mantener esa balanza. Obviamente, tengan en cuenta de que esa balanza va a ser un poco subjetiva. Porque si ustedes no saben de ciberseguridad y están armando esa balancita, traten de a veces de escuchar las recomendaciones de la gente que sabe de ciberseguridad. No las mías, claramente. No las mías. Vuelvo a aclarar. Escuchen de la gente que sabe de ciberseguridad. O pregunten. Che, ¿te parece bien si bloqueo el caller ID? A alguien que sepa de ciberseguridad. Porque si ustedes le preguntan a cualquiera, le va a decir, no, ¿para qué el caller ID? ¿Quién te va a hacer algo por tener tu número de teléfono? Sigamos. La posibilidad de utilizar aplicaciones de seguridad. Firewall, antivirus, etc. Hoy hay un múltiple abanico de aplicaciones de seguridad para teléfono. Yo lo que les recomiendo, yo acá, recompilé en la última slide, es que es la que viene una serie de URLs que recomiendan software de seguridad. No usen cualquiera, obviamente. Y si van a usar alguno, esto es fundamental. Esto, escúchenlo bien. No usen el McAfee craqueado. No usen el panda craqueado. Panda Mobile Security Crack. No, gente, porque en ese crack, seguramente les estén poniendo un software, un bicho malicioso ahí, que les va a hacer mierda el teléfono. Entonces, a veces es peor la cura que la enfermedad. Si la cura, se están poniendo algo que tiene veneno, van a estar cagados, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. No se vuelvan locos si no los usan, porque tampoco es modo paranoico. Hoy por hoy, los celulares tienen varios software dentro de seguridad, pero, por ejemplo, no tienen antiguos. Si ustedes trabajaban con muchos archivos en su celular, porque esto también lo tienen que poner la balancita, ¿para qué usan ustedes su celular? Si usan el celular con un montón de archivos de diferente índole, sí les recomendaría que se pongan un antiguo. Si no, si no bajan muchos archivos a su celular y los ejecutan, ejecutar no es que sea solamente un programa. Si no, ejecutar me refiero a un Excel, un Word, un OpenOffice, un lo que sea. Menos un TXT que sería medio raro que esté infectado, pero bueno, puede también estar infectado. Un JPG, digamos. Si no bajan muchos archivos y los levantan en su celular, no se preocupen tanto por esto, pero si suelen usar, sí. Y el Firework da una capa más a lo que es el manejo de privacidad de datos del celular. ¿A qué vamos con esto? Hay algunas aplicaciones que no se las deja instalar si ustedes no le comparten datos a esa aplicación. Hay una aplicación que puede ser que no necesite usar internet y termina usando internet. Entonces, si ustedes no se la dejan instalar, lo que hacen es instalar un Firework, se instalan en esta aplicación y con el Firework mismo le prohíben a esa aplicación datos. Y no va tanto por los términos de configuración de privacidad del sistema operativo, sino que el bloqueo va a nivel de aplicación. ¿Sí? Ahí leo los mensajitos, pero quiero terminar estos conceptos. No utilizar el browser que viene con el teléfono por default. Ahora entramos en modo paranoico. ¿Por qué? Yo se los voy a explicar. Si ustedes usan Apple o si usan Android, cada uno viene con su propio navegador. En el caso de Apple van a venir con Safari. Y en el caso de Android van a venir configurado con Google Chrome. Google Chrome ya lo hemos hablado acá. Es una mierda. Tiene vulnerabilidad por toda parte. Es un colador. La realidad es que mejoró mucho, pero creo que todavía les falta mucho porque no veo que estén poniendo como prioridad la seguridad. Más allá de eso, ¿qué pasa? En los navegadores por default de su celular se va a loguear automáticamente la cuenta que tengan asociada. Por ejemplo, en Apple se va a asociar la cuenta de iCloud y en el de Google se va a asociar la cuenta de Gmail. Entonces, cuando ustedes abran los navegadores por default, van a estar guardando información de tracking y de un montón de información privada en las cuentas tanto de Apple como de Google. Entonces, mi recomendación es instalar. Pueden instalar un Firefox con mi corriente. Después tienen un Firefox que es violeta, que ahora no me acuerdo el nombre. Que teóricamente tiene configuración por default que mejora la privacidad. O directamente se instalan Brave en el celular. Obviamente, cuando... No, no es el developer Alex. Es otro más. Es violetita. El logo. No me acuerdo. Bueno, cuando se instalan en estos navegadores, si en el caso de que se lo instale... Focus. Ahí está. Bien, Gaby. Rápido, ¿eh? Rápido. Gracias. Esos navegadores, cuando lo abran, puede ser que en algunos casos le pregunten, ¿Quieren que me loguee automáticamente con su cuenta? Pónganle que no. Y van a tener navegadores independientes a su cuenta de celular. Y eso es sumamente bueno para ustedes porque van a seguir manteniendo la privacidad independiente de lo que navegan, de sus cuentas. ¿Parece una boludez? ¿Modo paranoico? Sí, pero está bueno tenerlo en cuenta. Y después, el último punto, que es utilizar Tor o VPNs cuando utilizan Wi-Fi que no son propias. A Wi-Fi que no son propias, no me refiero a Wi-Fi pública. Porque ya dijimos, Wi-Fi pública no se conecten. No sean ratones, usen el plan de datos de su teléfono. Que hoy los planes de datos no están tan caros. Así que no sean ratones, primero y principal. Y segundo, pónganle que van a su celular de trabajo. O su celular personal. Y van a la casa de un amigo. No, de un amigo no. Tendrían que confiar, ¿no? Bueno, yo porque soy muy desconfiado y demasiado paranoico. Pero yo cuando voy a la casa de un amigo uso Tor o uso una VPN. Pero para ustedes, el público general no tendrían. Pero pónganle que van a una empresa. ¿No? Y les dan su Wi-Fi guest. ¿No? Y la tienen que usar porque quieren streamear desde ahí. Y necesitan un buen ancho de bando de su guía. Entonces, te dicen, sí, toma, usa mi Wi-Fi. Entonces, lo mejor en ese caso es levantar una VPN o levantar un Tor. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué dispositivos de seguridad o inseguridad hay en el medio que podrían llegar a estar espiando o haciendo un mining de Miguel que es un tipo de revisión de tráfico que se puede llegar a hacer. Y están agarrando sus datos. Entonces, la recomendación es utilizar estos servicios en el caso de que usen Wi-Fi no propias. Que no sean públicas. Si son públicas, obviamente tienen que... Sí o sí. Si pongámosle que están en el peor de los casos, se les acabó el plan de datos. Están en el medio de Australia. Y hay una Wi-Fi pública. Bueno, conéctense a la Wi-Fi pública. Espero que antes hayan bajado el software. Y después de otra recomendación que esta ya es modo paranoico a full es si están conectados a una Wi-Fi que no es segura, no instalen software. Porque podría llegar a haber alguna malversación de ahí de links y un par de cosas y hacerse... No quiero entrar mucho en detalles para no volverlos locos, pero no instalen cosas. Entonces, lo importante es que instalen el software antes de ir a todos esos lugares. El tema de Tor, ojo con Tor, lo quiero aclarar. Porque si ustedes abren Tor, están navegando tranquilo y lo dejan abierto, después hay muchas conexiones que van a usar su celular de Gateway, ¿no? De Gateway me refiero a que van a haber conexiones entradas y se adriente a su celular. Y ustedes lo dejan corriendo van a estar consumiendo su plan de datos y aparte utilizando su celular como Relay o Gateway de otras conexiones. Entonces, en el caso que terminen utilizando Tor, cuando lo terminan de utilizar, lo desconectan y listo. Creo que estas eran las recomendaciones y el punto final son las URLs, ¿no? Acá hay un par de sugerencias de seguridad y privacidad para teléfonos. Acá hay otra URL. Acá les puse el link de soporte de Google donde les dice qué tienen que hacer si les roban un teléfono. Primero para denunciar el robo del teléfono, después para desvincular la cuenta de Google y después para poner el find location de Google, ¿no? Porque en caso de que tengan activado lo que ya les comentaba, pueden llegar a encontrar el celular o borrarlo. Toda la información está en este Google Mail de Google. Y después acá tienen el soporte de Apple que claramente lo que hace es explicarles exactamente lo mismo pero con Apple. Y después acá les puse tres links de... Sí, acá consejo... No, estos son dos links, perdón. No sé si las conocen las guías de Tom's que dice las mejores antivirus de Android para que por lo menos sepan cuáles son los antivirus más usados y no que vayan a comprar habas, por ejemplo, que no se los recomendaría. Pero después te tienen el tema de antivirus y antepan y todo eso en PCMAR que es una revista muy conocida. ¡Tenemos un follow! ¿Para dónde lo miro? 21 con Cera. Muchísimas gracias ahí por el follow. Gracias, gracias por sumarte. Y después me quedó mal 10 consejos de seguridad en dispositivos móviles que debería ir en el primero. Nada, me quedó desordenado. La PPT esta, para que se den una idea, la terminé a las 11... Perdón, a las 10 y 10, más o menos. Así que hice todo cagando, por eso me quedé ahí desordenado. Nada, gracias por el aguante. Cualquier duda, ahí tienen mis redes. Ya saben dónde me van a contactar, ¿no? Así que nada, disfruten, hagan fotosíntesis y bueno, nada, disfruten del avión. Nos vemos, que descansen, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!